Y al día de hoy, aprovechando esta época del año, las recomendaciones, el exhorto, cómo prevenir delitos, aquí tienen los detalles. Las medidas preventivas son esenciales. Si tú te previenes, pues vas a protegerte. La principal manera de evitar ser víctima de un delito es con la prevención y cuidarnos a nosotros mismos. El secretario de Seguridad Pública de Escobedo, el general brigadier Hermelindo Lara Cruz, dio algunas recomendaciones para no ser presa fácil de la delincuencia. Recientemente en este municipio ocurrieron varios casos de inseguridad con consecuencias lamentables. El ciudadano que anda en la calle tiene que también colaborar y estar atento, llegar a los centros de trabajo, en las áreas comerciales, en los lugares donde se espera el transporte colectivo, cuando van viajando en el transporte colectivo. En cada lugar tienen que también ellos protegerse, autoprotegerse. Para prevenir asaltos, ¿qué debe hacer? Evitar calles poco transitadas y obscuras, no acortar camino, tomando callejones o terrenos baldíos, llevar solamente el dinero necesario y no distraerse. En el caso del transporte público, no transitar solo de madrugada, usar solo taxis de confianza, verificar los datos de estos vehículos y no dormirse en el camión o vehículo de alquiler. ¿Qué hacer durante un asalto? Debe mantener la calma, obedezca al agresor, no se resista y no enfrente al delincuente. También debes de tener a la mano tus números, el 066 son los números de la policía, ¿verdad? Y entonces el autoprotegerte te da esa ventaja. El secretario de Seguridad mencionó que en Escobedo hay una incidencia de delitos a la baja. Pero tenemos el resto de delitos, como el asalto a persona, el robo de auto lo tenemos abajo, las lesiones y cristalazo, robo a banco, lo tenemos muy abajo en el municipio de Escobedo. Así que recuerde que lo más importante en estos casos es prevenir y protegerse para evitar ser víctima de los delincuentes. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.